bienvenidos a un nuevo capítulo y hoy tenemos unos invitados muy especiales vamos a estar hablando un poco sobre la pirotecnia en una boda el humo los juegos artificiales y todos esos detallitos que nos van a dar a conocer nuestros amigos de lumínico angie louis muchas gracias por estar aquí bueno y para comenzar ya no más calientitos con este tema les quiero preguntar a qué se refiere con pirotecnia bien que pirotecnia generalmente lo llamamos a todo lo que generalmente pueda tener una pequeña explosión obviamente el tipo de pirotecnia que manejamos es de tipo profesional obviamente existen variedades que lo cual les vamos a dar a conocer un poco más adelante pero bueno dispuestos a que poder conversar y obviamente también dar a conocer todos los servicios que también manejamos nosotros claro entre los servicios también que nosotros manejamos como empresa están los efectos especiales como ya decías al principio gaby el tema del humo bajo por ejemplo es la niebla baja que te da esa sensación de estar bailando sobre las nubes verdad también tenemos el tema del papel confeti la lluvia de confeti que es un efecto muy interesante también para los novios y novias que nos están viendo se me viene a la mente que hay una pirotecnia caliente tal vez o de qué trata a ver primero nos vamos a centralizar en el tipo de pirotecnia la pirotecnia que manejamos y nosotros es de tipo profesional que quiere decir que toda la pirotecnia que manejamos es secuencialmente activada por pulsaciones electrónicas y obviamente el tema de la pirotecnia fría también es secuencialmente activada pero es un efecto de pirotecnia que donde tú puedes colocar tu mano y no te va a quemar absolutamente nada a diferencia de la pirotecnia de alto rango que sí conlleva un poquito más de riesgo y es utilizada netamente para exteriores a pirotecnia con alto rango se refieren a los juegos artificiales en sí la pirotecnia de alto rango como todos lo conocemos comúnmente son los juegos artificiales que podemos ver explotar las múltiples luces en el cielo ese efecto como bien te dice luis es para exterior y la pirotecnia fría la utilizamos especialmente para interior eso no lo excluye no de utilizarlo por ejemplo una sesión de fotos en el exterior en los jardines o en algún lugar que a los novios les guste pero específicamente también la podemos utilizar en el salón dentro para que realcemos algún momento específico que los novios quisieran me has comentado luis que si yo pongo mi mano en la pirotecnia no me voy a quemar no me va a pasar nada eso es así generalmente la pirotecnia fría o la pirotecnia de proximidad como se conoce también en los conciertos que se realiza de forma profesional estamos tan cerca del artista o de repente en el caso de los novios también en una boda donde no conlleva ningún riesgo tú puedes colocar tu mano y no te va a quemar absolutamente nada voy a hacer la prueba la próxima boda y qué tipo de bueno mira tú me dices pirotecnia y yo en los eventos sí he visto que usan el humo a veces como confeti o sea cuáles son cuánto tipo de material puede haber ahí por ejemplo los los juegos de alto rango que son los juegos artificiales mariamars qué más que temas hay en la lista ok bueno dentro de todo el tema de nuestros servicios tenemos desde lo más básico como por ejemplo en la pirotecnia fría que es lo que más se consume entre nuestros novios combinado con el humo bajo ese es un efecto especial que nosotros nos recomendamos para el vals para dar una una ambientación especial digamos ese momento tan importante que es para los novios utilizamos la pirotecnia fría en momentos específicos donde los novios quisieran realzar su baile por ejemplo aparte también se puede combinar esos dos efectos con la lluvia de confeti entonces es a pedido de cliente entonces entre gustos y gustos a los novios les ofrecemos todo lo que tenemos les explicamos muy bien todo cómo se trabaja y ellos eligen ya si quieren sólo una cosa podemos combinar unas dos o tres o todo el paquete completo de todo lo que tenemos son momentos muy especiales en el tema de los novios en especial y bueno hay momentos cumbre de repente se me ocurre se puede hacer una recepción dependiendo al horario también y al timing que estén llevando los novios y de repente una parte boom en la parte central del evento que es el vals principal pero también nos ha tocado muchas veces de que los novios quieren una despedida cuando ya estén a punto de irse a su luna de miel por ejemplo que también nos están pidiendo bastante tengo una curiosidad sobre sobre la la pirotecnia que se maneja dentro del salón y en algún vídeo de youtube o en algún meme inclusive un vídeo viral si he visto que si la pirotecnia se prende dentro del salón y también las gasas o la decoración esto puede pasar como cómo se puede evitar esto esta situación es bien para eso mira te voy a responder de la siguiente manera obviamente la pirotecnia no es perfecta por muy profesional y de la forma en la que nosotros la llevamos siempre existe un 0,01 por ciento de que pueda pasar algo pero en nosotros el tipo de trabajo que realizamos es también preparar a los novios y obviamente también ver el campo donde nosotros vamos a trabajar qué es lo que pasa hay generalmente bueno no quiero caer en esto pero cabe mencionarlo por temas de seguridad de que hay empresas o personas que también se dedican un poco a esto de lo que es la pirotecnia y como no es ninguna ciencia obviamente agarran y piensa que lo único que se hace es agarrar y activar o ir directamente y encender no es así se tiene que preparar a los novios no solamente en ese momento sino que también ver el campo estudiar un montón de cosas para que todas estas cosas no puedan pasar claro bueno también acotando un poco a la idea todos piensan que esto es se enciende la magia ya ahí digamos disfrutamos el show como dice luis tenemos un trabajo de backup grande porque es un trabajo conjunto con los novios con el salón con la decoradora con el coreógrafo y hasta puede involucrar también como te decía antes el tema de la forma del vestido de la novia porque hay novias que llevan un vestido tipo princesa y hay novias que llevan un vestido tipo corte sirena entonces la magnitud del vestido también hace que nosotros tengamos que planear antes todo el show es decir por dónde van a entrar que que digamos que coreografía van a tener hasta dónde van a extenderse los novios bailando por ejemplo su vals como te digo generalmente es la pirotecnia nos contrata para ese momento en especial entonces nosotros necesitamos conocer todos los detalles para diagramar un show y mostrarles a los clientes a nuestros novios y que ellos les agrade porque también es el tema que ellos estén a gusto con toda la pirotecnia y con todo el show que se está llevando a cabo entonces las ideas surgen de todo ese backup o sea de toda la información que nosotros tenemos previo al evento previo a los al tema digamos del día de la boda para diseñar el show porque nosotros diseñamos y creamos el show que esa es la diferencia que tenemos digamos con el tema digamos de la pirotecnia que es artesanal y trabajar con los profesionales cabe recalcar que todo esto siempre tiene que ser bajo la supervisión de personas que estén capacitadas si no quiero desmerecer el trabajo que hagan otras personas pero siempre se tiene que tener pleno conocimiento de lo que uno está realizando si eso principalmente es la recomendación que nosotros les hacemos a los novios y novias que de repente también nos están mirando y obviamente lo que más nosotros recalcamos es el tema de seguridad para todos claro la seguridad es lo primero alguna vez vi una miss que estaba saliendo y las plumas se prendieron con la pirotecnia y al final terminó todo el show prendido no entonces evitar prevenir y saber manejar esas cositas es muy muy importante puede hacer la diferencia entre un gran show y un meme y aparecen las redes sociales tiene razón una vez que la novia se reúne con ustedes cuál es el protocolo hasta llegar al día de la boda ok bueno cuando los novios nos contactan nosotros lo básico verdad siempre explicarles sobre todos los paquetes que tenemos todos los servicios posteriormente nosotros vamos al contrato y eso es lo protocolar pero para desarrollar nuestro trabajo nosotros brindamos un servicio previo que es todo el tema de la diagramación y creación del show para su día especial hacemos ensayos previos para prever los movimientos de los novios por donde van a ingresar si tienen una coreografía si tienen una canción especial que quieran resaltar si es que van utilizar toda pirotecnia en el vals ahora si también a ellos les les gustaría hacer una sesión de fotos por ejemplo una despedida una bienvenida todo eso siempre lo vemos previamente es decir en los ensayos previos que generalmente son una semana antes de realizar la boda entonces con eso nosotros cubrimos todos los detalles para que no se escapen nada y tener el control si quisiéramos decirlo así absoluto de todo lo que va a pasar ese día en cuanto al servicio de la pirotecnia y los efectos especiales tener un show que todos recuerden por lo maravilloso que ha sido y no por digamos algún pequeño accidente que puede haber pasado entonces esa es la diferencia de trabajar también con nosotros sí también cabe recalcar que nosotros como empresa no dejamos prácticamente nada al azar y no improvisamos tratamos siempre de tener el máximo control como lo dice Angie y obviamente también para que no solamente nuestros novios se sientan lo más seguros posibles también incluye el tema de los invitados la seguridad del salón y todo lo que conlleva también organizar chicos por cuál es la diferencia entre una boda que usa pirotecnia y otra que no o sea qué ventajas trae usar pirotecnia en una boda bueno empiezo yo generalmente las bodas todas las conocemos o sea los novios llegan bailan el vals a quien venga sus invitados pero el contratarnos a nosotras es darle ese plus al tema de la fiesta ¿por qué? porque desde nuestra perspectiva y todo que siempre nosotros les transmitimos a nuestros clientes es que ese momento de tu vals principal es la primera vez que vas a bailarlo con tu esposo porque ya no son novios ya son esposos entonces darle esa chispa grande que nosotros le ponemos con nuestro servicio es lo que vas a recordar toda una vida entonces hay que destacarlo hay que recordarlo de la mejor manera y que más con digamos utilizando los efectos y la pirotecnia que es lo que nos dedicamos y siempre lo vamos a destacar sí creo que dentro de todo también está el tema de las sensaciones que uno pueda tener te comento que hemos tenido diferentes experiencias desde el llorar de la emoción al momento de que están bailando un vals obviamente con los efectos que nosotros manejamos y no solamente con los novios en hace un momento lo mencionábamos fuera de cámaras que también con el tema de los invitados es bastante importante si bien quizás son momentos únicos en los cuales uno va a tener el servicio y obviamente también con el tema de la boda queremos nosotros realzar ese momento y que también no solamente los novios sino que todos los invitados puedan pasar un momento único sí me encanta uno de los momentos que me encanta por ejemplo es el momento del vals con el humo todas las luces se apagan alrededor solo están los novios con las luces y el humo y parece que están en las nubes y más con el vestido de la novia que se estira por todo el vals al bailar el vals y también durante la fiesta cuando lanzan por ejemplo los confeti el confeti y todos se vuelven locos es como que les genera una emoción y empiezan a bailar más fuerte empiezan a saltar entonces son como manejar las emociones poder apoyar para que tengan ese mal soñado como de la bella bestia sí porque es diferente desde nuestra perspectiva porque nosotros estamos en el backup en el momento en que los novios están bailando como están en la fiesta es diferente cuando están bailando están con el humo bajo y de repente se enciende la pirotecnia y escuchas como los invitados los familiares la mamá o el papá se sorprenden y tienen esa sensación de qué lindo o sea qué hermoso este momento que estoy disfrutando digamos de la pareja a la que estoy visitando en su fiesta y como dices también es una euforia cuando estás digamos bailando disfrutando la fiesta y que te lancen el confeti le echas con más ganas el baile es bastante es bastante ameno nos ha tocado quizás tener novios que por el cansancio de los días previos a la boda también estaban demasiado saturados pero en el momento de los efectos han empezado a sacar un segundo aire y obviamente también ya empezar a disfrutar más de su fiesta que es de ellos también ajá esos pequeños pequeños detallitos que hacen un gran cambio sí quizás bajo la coyuntura en la cual nos encontramos por el tema de la pandemia las bodas lamentablemente han reducido el tiempo y obviamente también es solamente hasta un determinado tiempo o hora pero de todas maneras el tema de la pirotecnia de alto rango como lo mencionábamos hace un momento también es totalmente controlado y también es un efecto bastante lindo obviamente también se tiene que tener todas las medidas y los cuidados posibles viendo también mucho el tema del lugar sí hay que tener bastante cuidado pero para una despedida por ejemplo cuando ya los novios están yendo o a punto de irse a su luna de miel queda espectacular y obviamente también con los invitados se hace un conteo regresivo donde ya los invitamos a todos incluso para resaltar quizás lo último de la fiesta pues es un efecto bastante lindo también qué bonito y una pregunta muy personal muy particular mi curiosidad siempre es cómo va a ser su boda en cuestión de la pirotecnia no sé cómo les gustaría usar bueno a ver somos personas de gustos muy simples creo yo pero también nos gusta lo que hacemos obviamente y lo comentábamos con Angie y obviamente también lo que de repente más nos gusta también es quizás resaltar el momento del vals sí no sé los humos de colores generalmente son efectos bastante lindos el humo bajo el real el que manejamos obviamente se puede caracterizar de diferentes colores y como sé que el rojo es lo que la persona le gusta a ella también pues sería algo lindo ahí en la boda es es cuando uno se pone en el plano de que ya va a ser mío mi boda mi fiesta la perspectiva cambia ¿no? porque yo le vendo al novio a la novia todos mis servicios pero cuando es para uno digamos que tengo mis gustos por eso nosotros les ofrecemos toda nuestra variedad y ellos pueden elegir lo que quieren pero como somos tan por ejemplo crendones también de nuestra cultura de nuestras raíces por ejemplo el vals siempre lo vemos algo como algo muy delicado algo que tiene que ser más elegante algo más formal y la pirotencia de alto rango y el confeti por ejemplo se puede utilizar cuando la gente ya está digamos como más metida en la fiesta más eufórica más alegre entonces son diferentes momentos en los que se puede utilizar y en los que sí les recomendamos porque como les digo les da esa chispa grande al evento y uno nunca se olvida ¿cuál ha sido la boda más loca que les ha tocado? ¿que se acuerdan? aquí han habido varias es que son experiencias muy sui generis creo yo bueno creemos perdón y hemos tenido diferentes partes no solamente acá en la ciudad de Cochabamba porque también atendemos a nivel nacional donde el novio prácticamente transmitía mucho más que la novia no te digo que la novia no estaba compenetrada ¿no? sino que jamás vi hasta ese día a un novio tan metido ya que empezó a cantar en medio de la fiesta en medio del vals a capela y la abrazó y empezó a cantar a ella y todos alrededor empezaron a hacer un círculo con aplausos y bueno fue un momento creo yo un poquito loco porque salió del protocolo de repente pero bastante hermoso la vez a ver yo una boda loca hay diferentes tipos de novios pero esos novios eran le metían a todo o sea se animaban a todo y justo tenían su boda era un lugar abierto entonces teníamos un jardín amplio para hacer de todo y resulta que tenían de sorpresa el tema de la banda la madrina les había regalado la banda y entran de sorpresa y nosotros obviamente teníamos el show de recepción de la banda con la piroteja de alto rango y ya los novios se emocionan toda la gente feliz cuando nosotros tratamos también de que los novios vivan esa experiencia y que nunca la olviden entonces nos armamos ese momento con Luis la pirotecnia fría que también se la puede manipular con nuestros equipos y les dimos a los novios entonces ellos agarraron la mano y como en el carnaval de oro oro o sea se emocionaron guiaron a sus invitados bailaron o sea hay pequeñas cosas que a veces no se planean pero en el momento si se las puede rescatar se quedan siempre con nosotros y con los novios también y filmados ¿no? ese es el tema y todos estos momentos que son tan lindos siempre tienen que estar muy bien cuidados muy bien orquestados ¿verdad? y saber contratar o pedir ayuda a profesionales y si quisiera ser bastante real en esta parte en particular puesto que más allá de que nos puedan contratar o no a nosotros siempre tengan el cuidado respectivo con la persona que ustedes vayan a trabajar siempre recomendarles que traten de trabajar con personas entendidas en el tema que conozcan del tema y obviamente que sepan lo que van a hacer el día de su boda como ya les mencionamos anteriormente nosotros preparamos a los novios y no solamente a los novios a todo lo que conlleva una boda y principalmente el tema de seguridad que es lo más importante para nosotros como empresa específicamente nos vamos a referir a este tema de realzar nuestro servicio también porque nosotros manejamos todo lo que es equipos especiales o sea nada encendido a mecha ni digamos artesanalmente ¿no? eso es digamos una de las diferencias también aparte del servicio personalizado en los equipos que manejamos nosotros porque no es lo mismo encender a mecha y que uno a uno digamos se encienda todos los puntos diagramados por ejemplo en el show hay que tener una secuencia lógica que se active digamos de acuerdo a lo programado todo en uno, en una secuencia en uno, en pares, media luna entonces los equipos nos permiten a nosotros tener el control de la activación de la pirotecnia específicamente hablando de la pirotecnia porque los demás efectos también los tenemos pero hay que realzar mucho el tema de la pirotecnia porque eso conlleva a tener éxito o fracaso en el tema del servicio entonces los equipos que manejamos son profesionales además que todo es inalámbrico es decir que no molestamos en el tema de todo el desarrollo de la fiesta y el evento nosotros agarramos cinco minutos ya con la previa, el previo ensayo que hemos tenido cinco minutos antes de que entren los novios acomodamos los equipos se desarrolla todo el show pasa la autoprotecnia y nosotros retiramos los equipos entonces los novios pueden andar por todo el salón los invitados pueden bailar la gente puede... y siempre el tema de los niños entonces nosotros prevemos todo eso con el tema de los equipos también si tienes razón algo muy puntual que has tocado es que no prende la uno por uno porque si hay algo que como videógrafa de bodas que me pone muy nerviosa es cuando ponen chispitas que salen como fuego ¿cómo se llaman esas? pirotecnia fría pirotecnia fría esa es la primera las chispitas que salen como fuego y van encendiendo uno por uno cuando prenden el segundo el primero ya se está apagando y cuando prenden el tercero y los dos ya se han apagado los dos primeros entonces como que... bueno, en mi trabajo que hace el video yo no lo veo además que la gente está correteando y no sabe a quién ver la gente los invitados entonces si eso es algo muy importante lo que dijiste que no necesitan ustedes estar ahí metidos con los novios sino que todo está controlado ya a distancia claro generalmente a los... digamos los novios a veces cuando hacen solos porque también hay novios que se atreven que son intrepidos y agarran ya voy a poner mi pirotecnia y yo bueno pero ya a quién les decimos el tío, el tío, el sobrino ya a la cuenta de tres uno está prendiendo el otro no ha podido el otro ya se está acabando estás tomando la foto o el fotógrafo o estás tomando el video videógrafo tú entonces sale la gente detrás de la toma está la mano así tú tienes a los novios espectaculares pero la mano está prendiendo la pirotecnia entonces todo eso también se lo recalcamos a los novios que aparte de que la pirotecnia no les va a durar una hora es cuestión de medio minuto y porque es para resaltarla digamos el acto en específico pero eso hay que aprovecharlo al máximo entonces con nosotros siempre van a tener digamos una foto bien linda o una toma de video limpia como llaman ustedes en donde lo que resalte sean los novios algo que también tocando el tema de ensuciar si vale el término el tema de las tomas ya sea de los videógrafos o fotógrafos muchas veces también nos ha pasado con el tema de la niebla baja que generalmente la niebla baja que nosotros manejamos es con hielo seco de CO2 ya es un efecto entre fin y caliente es un choque térmico que genera el tipo de la niebla no es la niebla que generalmente o el humo que botan en las discotecas que cuando lo botan lo utilizan generalmente en sonido en algunos matrimonios tiende a subir y eso también perjudica el tema de las fotos y obviamente también es un humito un poquito tóxico y es un poco caliente que también perjudica un poco entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso también buenísimo y con todos estos consejos con toda esta información que nos están dando nuestros queridos amigos vamos a bueno y también han debido escuchar ruido de afuera porque estamos en un lugar muy bonito pero muy ruidoso con toda esta información esperamos que las novias puedan tomar una decisión que puedan preparar la boda el vals de sus sueños la despedida de sus sueños del día de su boda y que puedan generar más emociones a sus invitados también claro que sí y bueno principalmente que también se sientan seguros el día de su boda y obviamente que también disfruten sobre todo sobre todo como estos artefactos son delicados hay que saber manejarlo y dejarlo o dejarlo en manos de profesionales chicos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por darnos toda esa información para las futuras novias muchas gracias Gaby por invitarnos por pasar un momento tan tan hermoso tan agradable en un lugar muy muy bello también y bueno restos para todo lo que requieran y obviamente para lo que gusten y más y las redes sociales de los chicos están en la descripción por si quieren preguntarles escribirles o solamente consultarles para que tengan la mayor información porque no está de más poder consultar o preguntar alguna curiosidad y si tienen anécdotas o preguntas que quisieran hacerles también pueden escribir en los comentarios estoy segura que ellos les van a contestar claro que sí como dices todas nuestras redes estamos en Facebook en Instagram ahí pueden ver nuestras fotos nuestros videos cómo trabajamos la experiencia que hemos tenido cómo se desarrollan los shows para que ustedes conozcan todo el trabajo muchísimas gracias entonces por estar acá y conmigo nos vemos el próximo capítulo con más invitados y más información para que puedan programar la boda de sus sueños